Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Elena Rauda de la Torre. Actualmente estoy en la Coordinación Estatal de Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Vector y hoy les voy a compartir el tema de panorama epidemiológico de dengue. Antes de conocer el panorama epidemiológico del dengue en el estado de Colima, es importante conocer ciertos puntos muy generales de este padecimiento, como cuáles, por ejemplo, como el dengue continúa siendo actualmente la principal enfermedad viral transmitida por Vector y representa un problema de salud pública a nivel mundial. Esta infección puede presentarse de forma asintomática o también manifestarse de formas graves. Este virus es un virus de RNA. Hay cuatro serotipos. Está el dengue virus 1, dengue virus 2, 3 y 4. La infección por un serotipo confiere inmunidad permanente contra ese serotipo y una infección sucesiva de dos serotipos diferentes es un factor de riesgo para formas graves de la enfermedad. Esta enfermedad es transmitida principalmente por la picadura de las hembras infectadas del Aedes aegypti. Este vector es peri e intradomiciliario y de actividad diurna. Su periodo de incubación promedio es de 5 a 7 días. El ciclo del mosquito, el ciclo de vida del mosquito tiene cuatro fases, la de huevo, larva, pupa y adulto. Y un mosquito se vuelve infectante de 8 a 12 días después de haberse alimentado con sangre virémica y permanece así el resto de su vida. Esta lámina nos muestra el comportamiento que ha tenido el dengue a nivel nacional y hace un comparativo del año 2020 a 2021 con corte al día 5 de abril que es semana epidemiológica número 13. Y aquí podemos ver nuestro indicador que son los casos confirmados por laboratorio. Tenemos una reducción del 88% en general. Si vemos el desglose de los confirmados de dengue no grave, igual una reducción del 86% en cuanto a confirmados y en dengue con signos de alarma y dengue grave, del 89% el decremento comparado con el año anterior. Lo que es importante mencionar es que el 65% de los casos confirmados le corresponden al estado de Colima, de Guerrero, Michoacán, Veracruz y Jalisco. Esta lámina nos muestra la incidencia a nivel nacional por entidad federativa del año 2021. Si se fijan aquí Colima está remarcado en color rojo. ¿Por qué? Porque tiene la tasa de incidencia de casos confirmados más alta. De los 49 confirmados por laboratorio tiene una tasa de 6.17 casos por 100.000 habitantes. Aquí podemos ver los serotipos identificados en cada uno de los estados. Y si se fijan aquí el estado de Colima en color rojo con la circulación del serotipo 1 y 2. Pero también es importante conocer que el serotipo 4 está ahorita presente en el estado de Guerrero y el serotipo 3 en el estado de Tabasco. Podemos ver aquí esta lámina el comportamiento a nivel estatal. De todos los casos registrados en nuestro sistema especial de vigilancia epidemiológica, que es la plataforma de enfermedades transmitidas por vector, se han notificado 297 casos probables. O sea, quiere decir que 297 casos han cumplido definición operacional y los han ingresado a protocolo de estudio. Comparado con el año 2020 al mismo corte, semana epidemiológica número 13, tenemos una reducción del 42% en cuanto a casos probables. Si nos vamos a casos confirmados, tenemos incremento del 14% en cuanto a confirmados por laboratorio. Y aquí en la línea de color rojo podemos ver la tendencia muy fluctuante en cuanto a los confirmados ya desglosados por fecha de inicio de padecimiento. Aquí podemos ver un histórico desde el año 2010 de casos confirmados por laboratorio y su incidencia. Como ven, aquí en el año 2013 fue un año epidémico y fue el que reporta la mayor cantidad de casos confirmados de 2.801. Y así se ha mantenido a la baja en los próximos años, con un pico, otro pico en el año 2015. Y ya si nos vamos aquí al 2021, como les comenté, 49 confirmados con la tasa de 6.17 casos por 100.000 habitantes. Aquí vemos la letalidad por dengue, igual el año 2013 fue el año que más defunciones por este padecimiento hubo, con 8 defunciones. 2020, si se fijan, 5 defunciones. Y en lo que va del 2021, aún no tenemos ninguna defunción confirmada por este padecimiento. Aquí es importante comentarles que para encasillar una defunción como por dengue, pues este pasa por varios procesos de dictaminaciones y debe de cumplir ciertos criterios. Todo este análisis se hace a nivel del estado y posteriormente a nivel nacional. En cuanto a la incidencia por municipio, tenemos la tasa estatal de 6.17 casos por 100.000 habitantes. Aquí el municipio de Armería en semáforo rojo con la tasa de 11.56 casos por 100.000 habitantes. Seguido en semáforo amarillo del municipio de Villa de Álvarez, Culíme y Tecomán. Posteriormente en verde, Cuauhtémoc y Manzanillo. Los municipios que ven en color blanco, a pesar de que tienen casos probables, no se ha confirmado algún caso perteneciente a estos municipios o han sido descartados o aún tienen pendiente resultado por laboratorio. Si nos vamos a los casos confirmados por municipio, vemos que Tecomán es el que mayor número de casos confirmados aporta a nivel estatal. 16 confirmados de los 49 que hay, seguido de Colima con 11 confirmados y Villa de Álvarez con 10 confirmados y así sucesivamente. Desglosándolo en dengue no grave, tenemos una incidencia de 2.77 casos por 100.000 habitantes. Igual si se fijan aquí, Armería con semáforo rojo con una incidencia de 8.67 casos por 100.000 habitantes. Y aquí a pesar de Villa de Álvarez, Colima y Cuauhtémoc que estaban en verde en nivel este, en general de los dengue se agregó Cuauhtémoc con una tasa de 3.25 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a los dengues con signos de alarma, una incidencia de 3.40 casos por 100.000 habitantes. Aquí cambia, aquí el municipio en semáforo rojo es Tecomán con una incidencia de 7.27 y seguido en amarillo todos los demás municipios aquí coloreados. En cuanto a confirmados de dengue con signos de alarma y dengues graves, bueno Tecomán también es el municipio que mayor confirmados aporta a nivel estatal. En cuanto a los serotipos circulantes, tenemos en este año la circulación del serotipo 1 y del serotipo 2. El 20% de los serotipos identificados corresponde al serotipo 1 que está presente en el municipio de Manzanillo y de Colima. Y el 80% de los serotipos corresponde al serotipo 2 y está presente en el municipio de Manzanillo, de Villa de Álvarez, de Cuauhtémoc, de Colima, Armería y Tecomán. Aquí es importante mencionarles y si se fijan que a partir del año 2007 no está circulando el serotipo 3 que es el más agresivo y aparte pues aquí es importante en las localidades colindantes con los estados vecinos, pues reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica con el objetivo de hacer detección y notificación oportuna, notificación oportuna y implementación de acciones de control del vector para evitar la reintroducción de este serotipo. En cuanto a los confirmados por grupo de edad y por género, en cuanto a dengue no grave tenemos que el grupo más afectado es el de 5 a 9 años y el de 15 a 19 del género femenino y en los dengues con signos de alarma también los femeninos es el grupo más afectado y aquí el género más afectado es el de 5 a 9 y el de 10 a 14 años. Por institución, el 100% de los dengues no graves corresponde a la Secretaría de Salud y en cuanto a dengues con signos de alarma, el 55% de los confirmados le corresponde a la Secretaría, el 26% al IMSS, al ISTE el 15% y en otras que engloba lo que son privadas solamente le corresponde el 4%. En cuanto a los casos hospitalizados, tenemos que el 20% de los hospitalizados, que aquí en esta lámina está el desglose por semana por fecha de ingreso hospitalario, el 20% le corresponden a los dengues no graves y el 80% a los dengues con signos de alarma y dengue grave. Por normativa están que los casos probables de dengue no grave deben de ser de manejo ambulatorio, sin embargo, aquí hay que analizar las causas y ver por qué se están hospitalizando los dengues no graves. En cuanto a la caracterización clínica de los casos confirmados de dengue no grave, aquí tenemos los datos principales que se van a manifestar. Si bien ven aquí la fiebre, que le corresponde el 100%, bueno, aquí, como lo marca la definición, si un caso no presenta fiebre, pues no se debe de ingresar a protocolo de estudio. Nuestra definición dice que para considerarlo como un caso probable de dengue no grave, pues forzosamente debe de tener fiebre. El 91% de los casos presentó cefalea, el 82% miagias, náuseas el 77% y los demás datos que se presentan en la lámina, bueno, en menor porcentaje se manifestaron. En cuanto a los dengues con signos de alarma y dengues graves, el 89% presentó disminución de plaquetas. Aquí es importante comentarles que para dengue, plaquetopenia se considera con cifras menores de 100.000 plaquetas. El 56% presentó dolor abdominal intenso y continuo y en menor porcentaje todos los datos que se enlistan aquí en la lámina. Estos datos son tomados de lo que marca la definición operacional que debe de presentar un caso probable de dengue con signos de alarma o dengue grave. En cuanto a los casos a nivel estatal, probables como se les comentó, de los 2.97 registrados en nuestro sistema especial, por laboratorio hay 88 casos estimados. El muestreo en dengue no grave está en el 48%, cuando por normativa, bueno, debemos de estar muestrando al 30%. El muestreo en dengue con signos de alarma y dengue grave está en el 91% y también por normativa, aquí hay que estar muestrando al 100% de los casos. Con esto tenemos una positividad del 30% y podemos ver el desglose por semana epidemiológica en base a la fecha de inicio del padecimiento y si se fijan aquí el punto máximo de casos en cuanto a probables estamos hablando, es en la semana 2 para tener un marcado descenso hasta la semana número 6 y después incremento a partir de las 7. El canal endémico en el estado, aquí podemos ver que en la semana 13 se posiciona a nivel estatal, en zona de seguridad, pero deben ir en zona de alerta en la semana número 11. En cuanto al desglose por jurisdicción, aquí tenemos la jurisdicción número 1, que ha registrado 134 casos probables, 22 confirmados por laboratorio, 41 casos estimados, un muestro en dengue no grave del 42%, el muestro en dengue con signos de alarma y dengues graves del 92% y una positividad del 32%. Aquí podemos ver que el punto máximo de casos probables registrados fue en la semana número 11 y en cuanto a casos confirmados, igual el punto máximo fue en la semana número 1, pero ha tenido picos fluctuantes con incrementos en la semana número 8 y en la semana número 11. En cuanto a la caracterización clínica de los confirmados en la jurisdicción número 1, en dengue no grave, bueno aquí el 100% presentó fiebre, el cefalea el 83%, y náuseas y mialgias, el 75% de los casos presentaron estos datos. Los demás que se enlistan pueden ver ahí en qué porcentaje se presentaron. En cuanto a los dengues con signos de alarma y dengues graves de esta jurisdicción, tenemos que el 90% presentó plaquetopenia y el 50% dolor abdominal intenso y continuo. El canal endémico de la jurisdicción 1, de estar en la semana 11 en zona epidémica, pasó a la 12 en zona de seguridad y ahorita en la 13 está en alerta. Entonces hay que estar pendientes y estar en coordinación con el área de vectores para implementar acciones de control del vector, así también como promoción de la salud. Jurisdicción 2, aquí ha registrado 93 casos probables, solamente 20 están confirmados por laboratorio, el muestro en dengue no grave está en el 60%, el muestro en dengue con signos de alarma y dengues graves en el 85% y tienen una positividad del 34%. Si se fijan aquí, sus dos puntos máximos en cuanto a casos probables ha sido en la semana número 3 y en la número 12. Y también en cuanto a casos confirmados, ha sido una línea de tendencia sostenida a partir de la semana número 5 para tener un pequeño repunte en la número 12. En los casos confirmados, de los casos confirmados, el 100% presentó fiebre y cefalea y miajes el 89%. En los dengues con signos de alarma, el 91% presentó disminución de plaquetas y dolor abdominal intenso y continuo. El canal endémico de la jurisdicción 2, aquí esta jurisdicción prácticamente se ha mantenido en zona epidémica y zona de alerta. Su último pico en zona epidémica fue en la número 12 y ahorita en la número 3 está en zona de alerta. Jurisdicción 3, es la jurisdicción que menos casos probables ha registrado, con 70 solamente, de estos 7 que se han confirmado por laboratorio, tiene un muestro del 45% en dengue no grave y en dengue con signos de alarma y dengue grave en 100%. Una positividad de 21%, aquí su punto máximo de casos probables ha registrado fue en la semana número 2 para tener un descenso marcado en la 4 y así se ha estado manteniendo. La caracterización clínica, el caso confirmado de dengue no grave de esta jurisdicción, bueno, presentó todos los datos que aquí se han visto, viebre, cefalea, mialgias, artragias, dolor reticular, náuseas y vómito. En cuanto a los dengues con signos de alarma, bueno, solamente el 83% presentaron disminución de plaquetas y el 17% vómito persistente. El canal endémico de la jurisdicción número 3, si vemos aquí a partir de la semana número 8, a raíz de que no ha tenido confirmados, desde esa semana, pues se ha mantenido una curva plana realmente, pero de venir de una zona de alerta epidémica en la semana número 5 y 6. Para finalizar, bueno, es importante comentarles que ante la pandemia de COVID y aunado a esto, que vivimos en una zona endémica para dengue, pues es necesario hacer búsqueda intencionada de la coexistencia de estas patologías. Así que, pues hay que ingresar a protocolo de estudio a todos los casos que cumplan estrictamente definición operacional. En lo que respecta a dengue, bueno, hay que ingresar a protocolo de estudio el 100% de los casos se tome o no se tome muestra para diagnóstico por laboratorio. Es importante coordinar acciones y estrategias de vigilancia epidemiológica que incluyen la detección, notificación, seguimiento de los casos, acciones de vectores, como el rociado introdomiciliario. En caso de haber altas densidades de moscos, pues hacer control arbóreo y rociado con máquina pesada. Coordinar acciones también con atención médica, con el objetivo de fortalecer el manejo clínico de los casos de dengue y así, pues evitar el incremento de la letalidad y también acciones de promoción de la salud, que una de sus estrategias muy importantes y que debemos de tener en cuenta, pues es la de lava, tapa, voltea y tira. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o comentario, favor de hacerla llegar al correo que va a aparecer en la pantalla. Gracias. 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 Gracias.